Los asesinatos de mochileros. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, Australia es la meca de los mochileros. Son jóvenes aventureros y quieren ver el mundo con escaso dinero. En pocos años una industria de mil millones de dólares surge de la nada. Se crean sencillos hostales especializados en acomodar a jóvenes viajeros. Aquí conocen a otros mochileros de todo el mundo, comparten sus experiencias y planean sus aventuras. A finales de 1991 dos mujeres británicas, Joan Walters y Carolyn Clark, se conocen en el hostal de King's Cross y se hacen amigas al instante. Joan, nacida el Día Nacional de Australia el 26 de enero de 1970 en Maestek, Gales, es una joven inteligente y sociable que tiene el gusanillo de viajar desde muy joven, tal como lo recuerda su padre, Ray. Sí, era muy sociable. Al haberse formado como canguro, la naturaleza del trabajo que hacía le permitía, de algún modo, viajar a otros países, cuidar de niños en diferentes partes del mundo. Y creo que le habría costado establecerse luego en un lugar tijo, porque le encantaba viajar. Carolyn Clark tiene 21 años y es de Surrey, Inglaterra. Es de Nazi con una actitud despreocupada ante la vida. Quienes la conocen dicen que a veces podía ser algo descarada, y desde pequeña sentía fascinación por Australia. Diría que, de muy pequeña, probablemente cuando tenía 10 años o así, nos sentábamos durante las vacaciones. Siempre se sentaban a ver las series australianas, Neighbors, Home and Away, esas cosas, y poco a poco se enganchó, ¿verdad? Su ilusión era ir a Australia, y nosotros no quisimos frenarla. Viajar es fantástico para los jóvenes. El sueño de Carolyn se hace realidad cuando llega a Sydney el 19 de septiembre de 1991. En febrero, Carolyn Clark y Joan Walters ponen rumbo a la ciudad de Mildura, en Riberina, a vendimiar durante dos meses. Luego a Tasmania. Aquí Carolyn intercambia su tienda pequeña y raída por una tienda azul para tres personas, propiedad de un compañero de viaje, Steve Wright. Por accidente, Steve ha agujereado la tienda con su cuchillo de coger fruta, y lo remienda con etiquetas de direcciones hechas con el ordenador. Joan y Carolyn vuelven a Sydney durante unos días antes de partir la mañana del 18 de abril de 1992, sábado de Pascua, a hacer autostop por Australia. Cogen el tren a la estación de Casula, al suroeste de Sydney, con la idea de ir a dedo hasta Melbourne, y continuar por la Great Ocean Road en adelante. Después, Carolyn Clark y Joan Walters desaparecen. No sabemos seguro qué sucedió luego, pero según las pruebas y los informes policiales, lo que están a punto de ver es la surrealista pesadilla que vivieron Joan y Carolyn. Se cree que subieron al vehículo 4x4 de un hombre. Mientras el vehículo todoterreno circula por la autopista del sur, con música country puesta, las dos inglesas encuentran intrigante a este australiano fuerte, musculoso y de facciones duras. Incluso tiene cierto encanto. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Les hace toda clase de preguntas, pero pasado un tiempo la cosa cambia. El hombre que se hace llamar Bill se vuelve sombrío y callado. Joan y Carolyn no saben por qué. ¿Es algo que han dicho? Lo único que saben es que Bill es ahora más siniestro, más amenazador. Detiene el vehículo todoterreno y pone una excusa para bajarse. Quiero coger una cinta que hay debajo del asiento. Necesito música. Y entonces, saca una pistola. Muy bien, ahora jugaremos un ratito, ¿de acuerdo? Os volaré la tapa de los sesos, ¿me oís? No salgas. Les dice a las chicas que quiere robarles. Que si cooperan, no les hará daño. Fabrica unos lazos y pide a Joan que ate a Carolyn. ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Átala! Luego él ata a Joan. No moriréis aquí. Aún lo pasaremos bien unas horitas. Cuando se incorpora a la autopista, el agresor controla la situación por completo y las jóvenes están aterradas. Tranquilas, no hay por qué asustarse. Intenta tranquilizarlas. ¿Entendido? Solo jugaremos a unos juegos y luego soltaré Bill. No os haré daño. Pasada la ciudad de Berrima, sale de la autopista y toma la carretera de Vanigalore. Conduce a Carolyn y Joan a un lugar muy remoto, adentrándose en el escarpado bosque estatal de Belanglo. Saca a las mujeres del vehículo y las mete en el bosque. Baja del coche. Baja del coche. ¡Caminad! ¡Muévete, furcia! Siéntate. ¡Muévete! Bill explica a Joan y Carolyn que quiere tener sexo con ellas. No, 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 no. Te desataré, te desataré. No te quiero hacer daño, ¿entiendes? Desata las manos de Carolyn y deja que fume. Muy bien, ¿lo ves? Ya te lo decía. Nerviosa, se fuma seis cigarrillos mientras Bill la observa. Habla, intentando mantener calmadas a ambas chicas y bajo control. Tranquila, no te haré daño. No, 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 no. Después de lo que parece una eternidad, el tiempo de charla se termina. No, 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 no. Obliga a Carolyn a arrodillarse. Le cubre la cabeza con un jersey de color marrón. No, 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 no. Calma, 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 calma. Todo está bien. No pasa nada. No pasa nada. El asesino le pega un tiro en la cabeza y la mata al instante. Joan grita horrorizada. Cállate, cállate. Bill la amordaza y luego se centra en Carolyn. Cállate. Con indiferencia recoloca la cabeza y dispara otra vez. Reproduce el mismo ritual una y otra vez. Disparando una vez. Colocando la cabeza de Carolyn y disparando de nuevo. Es una carnicería salvaje, perpetrada con frialdad y parsimonia. Después de disparar diez veces a Carolyn, el asesino le clava un cuchillo en la espalda como acto final de ferocidad. Lleva a rastras a Joan Walters. Ella se resiste, pero rápidamente domina a Joan. A 30 metros del lugar donde yace Carolyn, un cuchillo de caza atraviesa la columna de Joan, paralizándola. Le baja los vaqueros. Le corta las braguitas. Y la viola. Pero no es por el sexo. Es por el poder y el control. Luego en un arrebato frenético, el asesino la apuñala repetidas veces, envistiéndola todavía cuando ya está muerta. Cuando se cansa, el asesino esconde y tapa fríamente los cadáveres de Carolyn y Joan con ramitas y hojarasca, antes de abandonar el lugar del crimen. Las semanas pasan, y sin tener noticias de Joan y Carolyn, sus padres empiezan a temerse lo peor. Al no tener noticias de Joan lo supimos. Cuando fue el día del padre, y no envió nada, supimos que algo malo pasaba, porque no era propio de Joan. Siempre se acordaba de los cumpleaños. Le parecían importantes. Estábamos con unos amigos en Corwall, y en el camino de vuelta recibimos una llamada de Ray Walters, que decía, no sabemos nada de Joan. Estamos preocupados. ¿Sabéis algo? Y creo que fue entonces cuando la alarma se disparó de verdad. El 19 de septiembre de 1992, cinco meses después del asesinato de Joan Walters y Carolyn Clark. Dos exploradores hacen un descubrimiento espantoso. Es un cuerpo humano, torpemente oculto bajo el borde de una roca. Llaman a la policía local que acude al lugar. Se identifica el cuerpo como el de Joan Walters. Al día siguiente, no muy lejos hallan los restos de Carolyn Clark. Hay efectos personales como monedas y joyas en el lugar, pero extrañamente no hay ni rastro de su equipo de acampada. Los padres de Joan Walters, Ray y Jill, habían viajado a Australia cuando su hija desapareció. Tal como recuerda Ray, se habían tomado un rato libre para visitar la ópera de Sydney cuando les comunican la trágica noticia. A continuación, dos coches de la policía pararon en frente de casa y nos comunicaron haber encontrado supuestamente el cuerpo de Joan. Intentaron que subiéramos al coche, pero Jill estaba tan afectada que intentaba salir por el otro lado. Fue una experiencia terrible. Supongo que no quieres creerlo, pero lo haces. ¿Qué remedio? Se pone en marcha una investigación por asesinato. El inspector de la policía, Bob Godin, se hace cargo. Bueno, la base para la investigación era la comisaría de Boral y empezamos a recopilar información y a buscar. Bob Godin acompaña a Ray y Jill Walters al bosque. Fue muy duro. Querían ir y ver el lugar. Las acompañé al bosque y fue muy emotivo. El inspector Godin pide ayuda al conocido psiquiatra forense, el doctor Rod Milton, en la escena del crimen. Por lo que recuerdo, no cambió luego, pero pensé que era una persona habituada a ese tipo de cosas. Era muy premeditada en la expresión de la agresividad, pero contenía la agresividad. Es la clase de persona que, por así decirlo, tienen un puño de hierro bajo un guante de terciopelo y disfruta usando ese puño de hierro y viendo sufrir a la gente y hacerlo durante un tiempo de forma muy deliberada. Los investigadores empiezan a compilar una lista de personas que puedan encajar con el perfil. Un experto en balística de la policía, el sargento Gerard Datton, examina las balas y las cajas de munición halladas junto al cuerpo de Carolyn Clark. Vimos que habían disparado diez veces a Keraline en la cabeza con un arma de poco calibre. Lo interesante fue que los disparos procedían de diferentes direcciones, básicamente del lado izquierdo, del lado derecho y de detrás. Durante la autopsia recuperamos siete balas del calibre 22 del interior de la cavidad craneal. Mi siguiente paso fue acudir al lugar de los hechos para registrar la zona y fue durante ese registro que encontramos otras tres balas en el suelo debajo del lugar donde estaba recostada la cabeza que de hecho la habían atravesado y con un detector de metales hicimos una búsqueda bastante extensa de las zonas de alrededor de los cuerpos. Pero a solo unos metros del lugar donde yacía el cuerpo de Clark encontramos diez casquillos del calibre 22. El sargento Datton logra identificar el tipo de arma usada para matar a Carolyn Clark. Mis investigaciones en el laboratorio revelaron que se había usado un rifle y que era por lo que pude determinar un rifle del modelo Ruger 10-22 autorrecargable. También descubrí en relación con las balas que recuperamos de la cabeza y las de la escena que algunas de ellas presentaban unas marcas características. Eran las típicas marcas que causa un tubo de salida mal alineado del silenciador. Cuando la bala atraviesa el silenciador el lateral rasca contra él y elimina parte del plomo y eso es lo que vi en este caso en particular. El arma del asesino es un Ruger 10-22 casi con seguridad acoplado a un silenciador pero es la única pista por el momento y hay unas 55.000 armas parecidas en toda Australia. Con tan poca cosa los investigadores dudan seriamente si podrán resolver los asesinatos. Luego, más de un año después de encontrar los cuerpos de John Walters y Carolyn Clark un hombre de la zona hace otro descubrimiento escalofriante en el bosque de Belanglo. Es el cráneo de una joven de Melbourne Deborah Everest que lleva desaparecida desde 1989 casi tres años antes. James Gibson y Deborah Everest son amigos ambos viven en Melbourne. James es un joven de complexión delgada. Su gorro negro de marca le cubre una larga melena recogida con una cola. De espíritu libre y espontáneo hace una pareja extraña con su amiga Deborah Everest. Ella es mucho más ortodoxa y no es amiga del estilo de vida alternativo. Durante el verano de 1989 James tiene ganas de ir a Sydney y luego volver a la ciudad fronteriza de Albury para asistir a un festival de cultura alternativa. Le pide a Deborah que lo acompañe. Al principio no le hace gracia pero finalmente después de que su madre Pat la convenza decide ir con él. era la primera vez que salía de casa. Su padre estaba enfermo y me ayudaba mucho. Exclamó oh mamá si de verdad no quieres que vaya no iré y contesté una pausa te irá bien. El 28 de diciembre los padres de James y Deborah les llevan a la estación de trenes cercana. No quieren que sus hijos vayan a dedo pero James insiste que es seguro mientras viajen en pareja. James coge su tarjeta de crédito y una mochila con ropa comida una cámara y una libreta. cuando llegan a Sydney sus amigos ya se han marchado a Albury así que James y Deborah pasan allí la noche y parten a la mañana siguiente entre las 9 y las 9 y media. Cogen un tren hacia Liverpool se cree que luego anduvieron por la autopista hasta llegar a un pequeño centro comercial en Casula. James Bill un hombre se les acerca y señala su vehículo todoterreno. Se ofrece a llevarles y ellos aceptan agradecidos. Viajan hacia el sur durante una hora aproximadamente y luego el vehículo se desvía y se detiene a unos cientos de metros al norte del cruce hacia el bosque de Belanglo. No os mováis joder. En cuestión de segundos James y Deborah son rehenes. jugaremos a un juego. Los lleva al bosque. A James lo incapacita rápidamente clavándole un cuchillo en la columna pero el asesino se aparta de él para concentrarse en Deborah. A poca distancia Deborah es atacada brutalmente. Un golpe de un objeto contundente le destroza la mandíbula. le quita las medias el sostén y las bragas y la ata con las medias la viola. Cuando el agresor termina la apuñala repetidas veces. a 30 metros James incapaz de moverse está obligado a escuchar todo el horror del asesinato de Deborah sabiendo que pronto le llegará el turno. y pronto el asesino se le pone encima. Su furcia está muerta ahora te toca a ti. El cuchillo cubierto aún con la sangre de Deborah se sumerge en el pecho de James. Cubre el cuerpo toscamente con ramas y hojas y luego el asesino se va a su casa. Al día siguiente un ciclista que atraviesa Galston Gorge en la zona noroeste de las afueras de Sydney encuentra una cámara la cámara de James Gibson. El hombre no lo piensa dos veces. En marzo de 1990 encuentran la mochila de James a un lado de la carretera de Galston Road. La policía registra la zona pero no no descubre más pistas. De hecho no hay rastro de James o Deborah durante más de tres años y medio. Durante la agonía de esos años en solitario Pat Everest se acerra a la esperanza vana de que Deborah pueda estar viva. No puedes si es tu hija nunca pierdes la esperanza nunca aunque en lo más hondo de mí lo supiera nunca perdí la esperanza de volverla a ver. Es octubre de 1993 trece meses después de que los cuerpos de John Walters y Carolyn Clark fueran descubiertos en el bosque estatal de Belanglo. Bruce Pryor un alfarero de la zona conoce el bosque como nadie y está muy interesado en el progreso de la investigación por asesinato de Clark y Walters. Pasa muchas horas andando por Belanglo usando su conocimiento en busca de pistas. Rastrea el área durante meses. Un día del mes de octubre Bruce tiene una corazonada y conduce con la camioneta hasta un cortafuegos llamado The Morris Trail. Bajé de la camioneta cerré las puertas y cogí mi bastón de andar para hacerme paso entre los matorrales y a unos 50 metros encontré me topé con un hueso que estaba en el suelo. Lo recogí y pensé puede ser de canguro pero era la cabeza del fémur y los humanos no tienen la protuberancia ósea larga y palmeada que tienen los canguros y pensé muy a mi pesar parece un hueso humano entonces puse el hueso en su sitio y de pronto tropecé con una especie de maleza redonda y vi una calavera en el suelo. Los restos son de Deborah Everest Bruce Pryor informa la policía de su espeluznante hallazgo pronto el área se llena de investigadores uno de ellos encuentra un sombrero negro similar al que James Gibson llevaba antes de su desaparición entonces fuimos al lugar donde el detective indicaba que había algo debajo de uno de los árboles y se subieron a una roca a contemplar lo que parecía un espacio plano de suelo con un montón de ramas y ramitas encima y al final me armé de valor y fui a echarle un vistazo también tardé quizás 60 a 80 segundos en darme cuenta de que debajo de aquella pila de hojas y ramas había un esqueleto un examen de la ficha dental corrobora que son los despojos de James Gibson el patólogo forense el doctor Peter Bradhurst examina ambos cuerpos confirma que ambos han muerto terroríficamente y explica como el asesino incapacitó a James antes de violar y asesinar a Deborah las heridas de arma blanca en la columna lo paralizaron porque la incisión o la prueba de la incisión en la columna vertebral apuntaba a haber atravesado el canal vertical y dañado la espina dorsal apenas parece posible que los asesinatos de James Gibson y Deborah Everest a finales de 1989 y los asesinatos de Joan Walters y Carolyn Clark en 1992 estén relacionados Bruce Pryor el hombre que encuentra el cráneo de Deborah es ahora el principal sospechoso mi primer interrogatorio en la comisaría duró cuatro horas y me preguntaron si estaba implicado en los asesinatos de aquella gente lo que me pareció alucinante que se les ocurriera incluso que pensaran que podía tener algo que ver con el crimen y ahí estaba sentado esperando la palmadita en la espalda y que me dijeran has hecho un gran trabajo y de sopetón me doy cuenta de que me investigan Bruce Pryor será el primer sospechoso de la lista durante varios meses antes de ser finalmente excluido el 6 de octubre de 1993 el inspector Bruce Couch encabeza un registro policial por el bosque nos hicimos cargo del caso cuando encontraron a la pareja de Victoria y en nuestra condensada y exhaustiva búsqueda de la zona inmediata y del espacio circundante probablemente 200 metros cuadrados localizamos otros fragmentos de cuerpos y eso nos llevó varios días tenía que ser específica y uno de los cuerpos de las víctimas había sido destrozado creo que por animales así que los huesos no estaban juntos ponen al superintendente Clive Small con 30 años de experiencia y reputación de inflexible duro y resolutivo al mando de la investigación el día que llegué yo claramente vi que era una zona muy apartada y silvestre y uno de los problemas era que existía entonces era que 12 meses antes se habían hallado dos cuerpos en el bosque no muy lejos del lugar donde estaban el tercer y el cuarto cuerpo en la mayoría de casos apenas quedaban restos de las víctimas estaban al aire libre expuestos y llevaban en el bosque diversos años los asesinatos sucedieron entre 1989 y 1992 y estamos hablando de 1993 así que muchas de las condiciones del lugar del crimen y del bosque habían cambiado con los años y las pruebas que pudieran existir en el lugar de los hechos habían en fin era muy probable que se hubieran perdido por el tiempo y la exposición de los elementos El 14 de octubre se establece un destacamento especial llamado Task Force Air dirigidos por Clive Small los investigadores trabajan bajo una fuerte presión para obtener resultados La presión era bastante considerable y venía de varios frentes lo que teníamos de nuevo era a los medios de comunicación tratando de ir por delante de la investigación así que tuvimos que controlarlo la presión de cuidar del bienestar de los policías destinados a esta localidad era una cuestión básica y por supuesto la presión política general que existía por tratarse de una historia de asesinos en serie sueltos por el monte y ese tipo de noticias John Fay es el primer ministro de Nueva Gales del Sur y el bosque de Belanglo preocupa sumamente a su electorado así que para él es tan personal como político el ganador es Sidney Australia un mes antes había liderado la exitosa candidatura de Sidney para los Juegos Olímpicos del 2000 fundamentada en parte en la reputación de Australia como país seguro y de la noche al día era un país con secretos oscuros que se difundían por todo el planeta una imagen tan contradictoria de la que habíamos representado como australianos que debo confesar que me inquietaba mucho poner fin a este asunto ahora un equipo de 20 policías peina el bosque en busca de pistas y posiblemente más víctimas sabíamos que había varias personas desaparecidas lo que no podíamos decir con seguridad en aquel momento era de toda la gente listada como desaparecida quién estaría en el bosque y quiénes no podían estar allí el 1 de noviembre las peores sospechas de los investigadores se hacen realidad descubren otro cadáver son los restos de Simone Schmidl una joven alemana asesinada y abandonada en el bosque durante más de 21 meses Simone Schmidl de 20 años es natural de Regensberg una localidad fronteriza con los Alpes en Alemania conocida por el mote de Simi es una viajera experimentada es sociable y aventurera y a finales de 1990 planea viajar a Australia se compra una mochila inconfundible un saco de dormir y una goma elástica para atar su esterilla luego se compra una cantimplora verde y escribe su apelativo en ella Simi con un indeleble aterriza en Sydney y a finales de septiembre llama a su padre Herbert y le cuenta lo amable que es todo el mundo Herbert le pide a su hija que no suba a coches de desconocidos Simi le promete que no lo hará sí, lo prometo y le da una buena noticia la madre de Simi irá a Melbourne en enero decide que se encontrarán allí a las 8 y cuarto de la mañana del 20 de enero Simone Schmidl parte para Melbourne lleva una cinta lila en la cabeza para sujetarse el pelo los trenes no funcionan así que coge un bus hasta Liverpool y luego comienza a caminar hacia Casula una mujer de Liverpool ve a una jovencita con una espesa melena castaño oscuro y una mochila enorme andando por la autopista pasada la estación de Liverpool poco después la mujer mira otra vez y la chica ya no está en ese breve intervalo Simi ha montado en un coche ¿quieres que te lleve? sí, muchas gracias me lo ha parecido el hombre del 4x4 es encantador y predispuesto pero apenas sobrepasar Mitagong su conducta se torna agresiva lanza una diatriba contra los asiáticos luego sin avisar frena en el arcén y saca una pistola muy bien pues cálmate 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 si gritas otra vez te pego un tiro cálmate Simi está indefensa ¿dejarás de gritar? el hombre rápidamente asume el control ata a la aterrada chica con un complejo sistema de cable y cuerda que la impiden moverse quietecita y callada bien al mismo tiempo la intenta convencer de que no le hará daño si le da lo que él quiere ¿entendido? bien el vehículo se adentra en el bosque estatal de Belanglo amordaza a Simón y la lleva al bosque no tiene posibilidades de escapar ni de defenderse de repente un cuchillo se clava en su espina dorsal y la paraliza al instante ahora su agresor puede tomarse todo el tiempo del mundo solo una persona el asesino sabe lo que sufrirá esta joven inocente pero finalmente su horrible calvario termina con cuatro cuchilladas mortales el autor del crimen se toma unos momentos para supervisar su obra luego cubre el cuerpo de Simón Schmidl con hojarasca y ramas y se marcha el lunes 1 de noviembre de 1993 los 40 hombres del equipo de búsqueda ya ha peinado una zona de 22 kilómetros cuadrados están a punto de dar por acabada la operación entonces descubren los restos de Simón Schmidl en Regensberg el padre de Simón Herbert Schmidl conductor de autobús está trabajando cuando llega a otro conductor a sustituirle a continuación llega su esposa con la trágica noticia nada más entrar en el coche me contó que en la radio habían anunciado el descubrimiento del cuerpo de Simón no podía creérmelo y empecé a temblar los detectives en Baral reconocen la cinta de pelo lila de Simón por fotografías en su archivo de personas desaparecidas va vestida con la ropa que llevaba cuando fue vista por última vez pero su mochila y sus utensilios de acampada no están Clive Small asiste a una conferencia en Sydney cuando le notifican que han hallado a una quinta víctima y sospecha que no será la última cuando descubrimos el quinto cadáver según los registros que teníamos y la información guardada sospechamos que probablemente habría otros dos se incrementa el número de efectivos del equipo de rastreo de Bruce Couch al principio éramos 40 además de yo y el diputado y se disparó supongo que al final del día habría 250 o 300 policías lo que implica un ejercicio de logística gigantesco la policía andaba codo con codo por el bosque o agachados buscando la más mínima de las pistas el 4 de noviembre este lúgubre bosque muestra otro de sus oscuros secretos y el número de víctimas crece Gabor Nugaváguar es un joven fuerte y en forma de Alemania durante el servicio militar obligatorio en Múnich conoce a Anja Hapschitt una hermosa chica de melena larga y pelirroja los dos son tímidos y reservados y hacen una pareja perfecta les encanta viajar juntos después de recorrer Europa y Asia con la mochila llegan a Sydney la Navidad en 1991 sus padres respiran aliviados al saber que Gabor y Anja están en Australia les parece un lugar más seguro para viajar que otras partes de Asia donde han estado salen de su estal en King's Cross el día de San Esteban el 26 de diciembre seguramente seguirán los pasos de otros mochileros un tren a Liverpool y luego una caminata hacia Casula con la esperanza de hacer dedo hacia el sur en Casula Gabor y Anja tienen suerte pero será mala un australiano un australiano amable que conduce un todoterreno les lleva hacia el sur luego sin avisar para bien ahora jugaremos un reto baja las manos Gabor se resiste pero el hombre pega un tiro de aviso suelta cabronazo no se te ocurra tocar el arma o la siguiente bala te atravesará el cerebro la bala se hunde en una de las puertas laterales gabor es fuerte pero lo ata rápidamente y no se atreve a actuar precipitadamente para evitar poner la vida de su novia en más peligro y además el hombre les explica que después les soltará pero pronto las intenciones del secuestrador se manifiestan camina Ania pelea por escapar pero es en vano ¿a dónde crees que vas zorra? Gabor sale a la defensa de Ania pero lo deja inconsciente de un golpe le dispara seis veces en la cabeza Ania sabe que ella también está perdida la arrastra luego no sabemos el tiempo que pasa se repite el ritual macabro obliga a la chica alemana a arrodillarse con la cabeza bajada luego en efecto la ejecuta la decapita con fuerza bruta arrastra los cuerpos hasta el lugar donde los abandona a 55 a 55 metros a 60 metros de Gabor deja un cinturón monedero con dinero billetes de avión y cheques de viaje y a 20 metros el complejo y mortal sistema de cuerdas los vaqueros de Ania aparecen a más de 150 metros del cuerpo junto a unas botellas ropa y cajas de munición vacías los números de serie de estas cajas servirán en última instancia para seguir el rastro del asesino de mochileros es noviembre de 1993 por ahora se han descubierto los cuerpos de cinco jóvenes en el bosque estatal de Belanglo a dos horas en coche de Sydney junto a la autopista Hume James Gibson y Deborah Evers de Melbourne Caroline Clark y Joan Walters del Reino Unido y Simone Schmidl de Alemania todos ellos salvajemente asesinados algunos de un tiro otros apuñalados algunos agredidos sexualmente entonces el 4 de noviembre se hallan los cuerpos de los mochileros alemanes Gabor Nugabauer y Annie Hatchin y el recuento de víctima se eleva a siete cuando hallamos a la séptima víctima se hizo evidente o eso pensamos llegados a ese punto que una sola persona era responsable de todos los asesinatos tenían muchas cosas en común y creo que fue justo afirmar en esos momentos que fue apropiado declarar que se trataba de un asesino en serie y lo hice en Alemania se informa a los padres de Gabor Nugabauer Manfredianka de que han encontrado el cuerpo de su hijo Bob Godin nos lo dijo pero antes un periodista que llamaba cada mañana a las seis nos contó que habían encontrado el esqueleto de un chico con un sombrero y que debía ser nuestro hijo después de registrar exhaustivamente la escena del crimen el sargento Gerard Datton experto en balística quiere examinar algunas pruebas hallamos varias cajas de munición Winchester y otras de la marca Ely así como árboles y otras cosas con impactos de bala era bastante interesante porque una vez examinados aquellos casquillos podría determinar que todos los casquillos Winchester habían sido disparados con la misma arma que se usó para matar a Keralyn Clark y así obtuvimos un enlace definitivo entre dos de los casos el 9 de noviembre se abre una línea de teléfono la respuesta es tan abrumadora que han de montar un sofisticado sistema informático nuevo para poder procesar la avalancha de información del público en esta primera fase hay numerosas personas de interés pero el nombre de una familia de la zona se menciona varias veces el apellido es Milat varias personas mencionaron a la familia Milat como sospechosos de los asesinatos las razones dadas eran muy generales pero coincidían en aspectos como que eran de la zona y conocían muy bien el bosque eran varios hermanos y muy amigos de las armas les describieron como fanáticos de las armas algunos eran incluso socios de clubes de tiro la familia había tenido refriegas con la policía les consideraban solitarios que vivían apartados cuidándolos unos de los otros sin interactuar con la comunidad ni la policía y pienso que era esa clase de quizá lo que podríamos llamar vulgarmente unos paletos lo que nos llamó la atención la policía recibe la llamada de un hombre que se hace llamar Paul Miller que ha estado haciendo extrañas amenazas a sus compañeros de trabajo antes de que se encuentren los cuerpos en el bosque de Belang lo afirma sé quién ha matado a esos alemanes y luego añade hay más cuerpos aún no los han localizado a todos una investigación revela que Paul Miller es realmente Richard Milat sobre un caso de asesinato poco tiempo después el detective Baral visita el club de tiro local siguiendo el registro de propietarios de Rugar 22 que pueden ser sospechosos se le acerca el hermano de Richard Milat Alex un miembro del club Bob Godin recuerda su historia Alex vino y comentó que había estado conduciendo por esa carretera y que al aproximarse al bosque había visto dos vehículos a motor bajando a toda pastilla por la pista forestal y a dos chicas una en cada vehículo atadas y amordazadas y que había cuatro hombres o cuatro en cada uno de los vehículos creo que dijo pero fuimos bastante escépticos porque por como lo contaba debería haber tenido una capacidad de observación asombrosa para ver lo que dijo no sé si intentaba encauzar la investigación hacia la familia Milat o si quería despistarnos realmente no lo sé Alex y Richard Milat son dos de los 14 hijos de un inmigrante yugoslavo Stephen Milat y su esposa Margaret entre 1939 y 1962 las pistolas forman parte de la vida de los Milat desde muy pequeños como recuerda uno de los hermanos Boris recuerdo que un día el tema de las pistolas se puso serio papá construyó una cabaña de cartón y solíamos jugar a indios y a vaqueros con pistolas de juguete nos disparábamos unos a otros y me alcanzaron unas cuantas veces pero aquella vez Alex se puso como loco con la escopeta que tenía y me apuntó a la cabeza y gritó bang disparándome justo en mitad de la frente y cuando papá lo vio nos quitó a todos las pistolas creo que si estuviera vivo aún perseguiría a Alex por el prado jamás lo olvidaré hay 10 hermanos Milat varios tienen problemas con la justicia desde muy jovencitos uno de ellos Ivan es un fanático de las pistolas y tiene vehículo todoterreno sus antecedentes se remontan a 1962 cuando a los 17 años fue acusado de robo en 1971 lo acusan de secuestrar a dos mujeres y violar a una de ellas pero durante el juicio las mujeres ambas bajo tratamiento psiquiátrico se hunden ante el abogado de la familia Milat John Marsden las dos chicas entraron y declararon pero presentaron las pruebas de la peor manera y admitieron que había sido un acto consentido nunca sabré si lo fue o no nunca lo llegas a saber pero el jurado le declaró inocente y ese fue el principio y el fin de aquello fue una victoria a los tribunales desde el punto de vista del examen forense de las dos víctimas o supuestas víctimas con la familia Milat en estrecha vigilancia los investigadores se disponen a averiguar quien es el dueño del Rugar 10-22 usado para matar a Carolyn Clark y Gabor Nugabauer las cajas de munición halladas cerca del cuerpo de Gabor tienen números de serie así que la policía contacta con la fábrica de munición en Victoria donde se han fabricado unos policías se desplazaron a Melbourne repasaron los libros de la fábrica y pudieron identificar su venta un año antes más o menos del primer asesinato y que se habían vendido a un total de 55 tiendas de armas en Australia la mitad de las cuales estaba en Nueva Gales del Sur y algunas en la zona de Sydney se sabe que una tienda en la zona oeste de Sydney ha vendido balas del lote incriminatorio a un hombre que se hace llamar Ivan Ivan Milat es peón de carreteras contratado por el servicio de tráfico y carreteras debido a su trabajo recorre varias localidades incluidas algunas escenas de crímenes sin resolver también también ha estado trabajando por la zona de Galston al noroeste de Sydney cuando aparecieron la mochila y la cámara de James Gibson y es más las investigaciones de la policía revelan que Milat no estaba trabajando cuando desaparecieron los siete mochileros Clive Small tiene un próspero expediente de Ivan Milat y sus hermanos pero aún faltan demasiadas piezas del puzzle luego sale a la luz una historia que pondrá a Ivan en el punto de mira es una historia que queda enterrada poco después de los primeros asesinatos a finales de 1989 un joven británico Paul Onions llega a Sydney con planes de ver lo máximo que pueda de Australia el 25 de enero pone rumbo a Melbourne con la esperanza de hacer dedo al menos una parte del trayecto en Casula acepta la oferta de un hombre con un vehículo 4x4 cuando monta en él Paul un gran fan del cricket se da cuenta de que el hombre Bill se parece un poco al gran y rápido lanzador australiano Dennis Lilly con ese característico bigote largo y bajo Bill empieza a hacerle preguntas a Paul Onions ¿has quedado con alguien esta noche? ¿has quedado con alguien esta noche? Bill le cuenta que vive en la zona está divorciado y su familia es originaria de Yugoslavia pero a medida que avanza la tarde el humor de Bill cambia se vuelve retraído Paul no consigue arrancarle una palabra pero como es la primera vez que Paul hace dedo no sabe lo que esperar quizás sea demasiado desconfiado más tarde al sur de la ciudad de Berrima Bill dice que necesita parar en el arcen la radio no llega a esta zona así que buscaré un sitio donde parar y cogeré unas cintas eso no tiene sentido hay cintas allí mismo entre el asiento del conductor y el acompañante los nervios de Paul se encrespan cuando Bill encuentra un lugar donde parar solo quiero coger estas cintas necesito música Paul sale a estirar las piernas ¿por qué bajaste el coche? sube al coche pero Bill se enfada Paul mira a su alrededor para ver cuánto tráfico hay en la carretera por si necesita escapar intenta calmarse piensa que está siendo paranoico bien esto es un atraco es un atraco relájate ¿sabes lo que es? cálmate quédate sentado no te muevas del asiento Paul Onions no está siendo paranoico este hombre quiere matarle ¿a dónde vas? ¿a dónde vas cabrón? salta del vehículo y corre hacia la calzada para salvar la vida Bill coge la pistola y dispara joder una mujer de la zona Joan Berry conduce hacia el sur con su hermana y sus hijos y se topa con la escena un tipo hacía señas a los coches como si le pasara algo muy malo y un segundo hombre lo abordó en la carretera y le empujó hacia un lado me pareció que forcejeaban luego el primer hombre se levantó otra vez y corrió hacia la carretera haciendo señales a los coches para que pararan le atacaron otra vez se levantó otra vez corrió y se puso justo en frente de mi vehículo en el carril yo había frenado porque no quería atropellar a nadie se acercó a la ventanilla del acompañante y exclamó ayúdeme tiene una pistola al principio dije no mira llevo a estos niños no puedo hacer nada de algún modo me salí de la carretera el hombre saltó adentro di marcha atrás para volver a la calzada sentados en el coche observamos como el conductor del todoterreno empezaba a correr de vuelta a su vehículo nos pareció que escondía algo porque corría con los brazos cruzados en el pecho se metió en su coche y se fue y yo entonces di media vuelta donde pude y regresé a Barral un agente toma declaración de Paul Onions en esta comisaría de Barral otro agente hace un anuncio en la radio de la policía pero no es ninguna urgencia parece más bien un intento rutinario de robos Paul no vuelve a tener noticias del incidente y al final regresa a Inglaterra el informe de la policía se pierde antes de que este informe se recupere a principios de 1994 Simone Schmidl Gabor Nugabauer Anya Hapshit Joan Walters y Carolyn Clark perderán la vida en noviembre de 1993 ya hace tres años y medio que Paul Onions está a salvo de vuelta en Inglaterra desde aquel aterrador encuentro con un asesino en potencia que se hace llamar Bill por ahora se han descubierto siete víctimas en el bosque de Belanglo creyendo que este hombre Bill puede ser el asesino de mochileros Paul llama a la línea de atención de la policía en Australia para contar su caso casi simultáneamente Joan Berry la mujer que había salvado casi con certeza la vida de Paul también llama la policía ha recibido un bombardeo de llamadas y hay una montaña de pruebas por seguir sin tener a un sospechoso principal no se actúa sobre las declaraciones de Joan y Paul hasta cuatro meses más tarde pero a principios de 1994 las pruebas que inculpan a Ivan Milad son cada vez más así que los agentes de Task Force Air investigan más a fondo y descubren que Milad tiene cargos por violación en 1971 luego estudian el relato extraordinario de Paul Onions corroborado por Joan Berry algunos investigadores están convencidos ahora de que Milad es su hombre pero Clive Small se mantiene prudente sobre el mes de marzo habíamos reunido gran cantidad de pruebas que sugerían la implicación de Milad la implicación de Ivan Milad en los asesinatos no diría que fueran suficientes para arrestarle e imputarlo de aquellos cargos por el momento uno de los investigadores habla por teléfono con Paul Onions de hecho se mantuvieron varias conferencias telefónicas para hablar de lo que él podía recordar del incidente que podía describir y a partir de esas llamadas telefónicas nos convencimos de que estaba hablando del asesino de Belando que su testimonio era vital y que de cara al juicio debíamos ser prudentes sobre lo que hablábamos por teléfono y que lo mejor era pedirle que volara hasta aquí asegurarnos de cumplir todas las formalidades que se hacía correctamente y de forma incuestionable y se tomó la decisión de traerle Paul Onions regresa a Australia el 2 de mayo y es llevado a la zona donde habían intentado secuestrarle en 1990 está a solo 800 metros al norte del desvío hacia el bosque de Belanglo de vuelta a las oficinas de Task Force Air Paul visiona una cinta de vídeo con 13 hombres con bigote mira la cinta dos veces y las dos veces identifica la cara número 4 es Ivan Milat luego el 21 de mayo los detectives hacen una visita a Alex y Joan Milat Alex les muestra la mochila que Ivan ha regalado a Joan los investigadores están seguros de que es la mochila de Simon Schmidl es la primera prueba física que vincula directamente a Ivan Milat con los asesinatos de mochileros cuando conseguimos aquella mochila supimos que andábamos por el buen camino teníamos alguna prueba más y decidimos actuar a finales de mayo un escuadrón de casi 300 policías registra las propiedades de los Milat el sargento experto en balística Gerard Datan es asignado al grupo que registrará la casa de Ivan Milat el 22 de mayo de 1994 fui uno de los cuatro investigadores encargados de registrar la casa de Ivan Milat y simultáneamente la policía realizó otros registros en otras propiedades que pertenecían a otros miembros de la familia Milat en Nueva Gales del Sur y Queensland mi función en la casa de Ivan Milat no consistía solo en ayudar en el proceso de búsqueda sino también en evaluar la relevancia de las pruebas de armas de fuego que pudiéramos encontrar allí y estuve tres días revisando la casa y luego continué trabajando en el laboratorio mientras el registro proseguía pero a esas alturas habíamos recogido algunas pruebas muy interesantes y prometedoras Ivan Milat es arrestado la policía descubre montones de pruebas que lo inculpan en la casa hay una vasta reserva de armas y numerosos artículos propiedad de las víctimas incluida la cantimplora verde de Simone Schmidl han rascado el nombre de Simi pero se hace visible examinada con luz infrarroja en el garaje de Milat encuentran una funda de cojín es similar a la descrita por Paul Onions y contiene elementos para restringir el movimiento incluido un cordel manchado de sangre casi con certeza la sangre de Carolyn Clark hayan una foto de la novia de Milat que lleva una camiseta Benetton idéntica a la de Carolyn y es un modelo que se vende en Inglaterra pero no en Australia en casa de Richard Milat la policía encuentra los sacos de dormir de Carolyn Clark y Joan Walters así como la tienda de campaña regalada por Steve Wright a Carolyn Richard Milat sigue cuestionando estas pruebas hasta hoy no era la tienda de Carolyn Clark durante el juicio no identificaron la tienda como suya no sé lo que decidió el tribunal pero por lo que a mí respecta aquella tienda nunca fue de ella pero la tienda tiene un agujero reparado con cinta de ordenador que coincide con el agujero que Steve Wright había hecho con su cuchillo de recoger fruta en casa de la matriarca de los Milat Margaret se encuentran armas y una prueba que resulta esencial una camisa de la marca Next que era de Paul Onions y aún hay más cosas del chico y un montón de armas y munición repartida por las diferentes propiedades de los Milat parte de esa munición coincide con los números de lote hallados en dos de los lugares de los hechos pero la prueba más incriminatoria está en una cavidad de la pared en casa de Ivan Milat un agente se la muestra a Gerard Atten cogió aquella bolsa y miró en el interior y fue cuando me llamó y cuando acudí a echarle un vistazo no ocupé en mí de alegría porque dentro de la bolsa había piezas de un rifle Ruger 10-22 y en particular una pieza del gatillo una revista de postventa y el objeto que más me interesaba era una pieza de unión para un Ruger 10-22 y me emocioné de verdad porque ese hallazgo era la oportunidad de casar las marcas dejadas en los cartuchos del bosque usando aquel componente en particular pero Clive Small sigue sin creer que sea la pista decisiva la prueba irrefutable para acusar a Milat de los siete asesinatos de mochileros las primeras órdenes judiciales fueron por el intento de asesinato de Polonions y la convicción de que estaba en posesión y otros miembros de la familia estaban en posesión de pertenencias u otras pruebas relacionadas con los asesinatos de siete mochileros pero al final del día cuando lo arrestaron el cargo preferido fue el de intento de asesinato de Polonions porque necesitábamos ganar tiempo para reunir todos los hechos y las pruebas que teníamos que lo vinculaban con las otras siete víctimas y para analizar las muestras y los objetos hallados el día de los asaltos el experto en balística Gerard Datton examina la pieza de unión del Ruger hallada en casa de Ivan Milat pero solo tiene algunas piezas del arma al volver al laboratorio usé el pasador que encontramos en la cavidad de la pared desmonté otro rifle a Ruger 10-22 monté aquella pieza monté el rifle y luego hice un disparo de prueba en un depósito de agua la idea detrás de este procedimiento era la acción circular de los cartuchos a través del rifle que dejaba unas marcas concretas en los casquillos y en particular la parte anterior del pasador deja unas marcas como pasa a la aguja de percusión al extractor etcétera y fueron esas marcas microscópicas las que pude usar para identificar que aquel componente se había usado o se había acoplado al arma de fuego usada para matar a Keralyn Clark y sí recuerdo muy bien que se me pusieron los pelos de punta fue un momento único el 31 de mayo de 1994 Ivan Milat es acusado de los 7 asesinatos de mochileros creo que hasta el último momento Ivan pensaba que seguía controlando la situación no creía que la policía pudiera condenarle de hecho no creo que le importara ser el centro de atención y ser la persona acusada de esos asesinatos porque aún se creía en posición de controlar la situación en el ingreso a prisión John Marsden representa Milat y no tiene pelos en la lengua con su cliente le advertí Ivan si estos hechos son ciertos y no te estoy acusando pero si son ciertos y entiende que las pruebas de sangre son pruebas contundentes tienes un problema que no es estrictamente criminal sino problemas psiquiátricos necesitas ayuda psiquiátrica y tratamiento y ver si logramos un trato de compromiso pero Ivan no reaccionó bien a mis palabras y la vez siguiente que comparecimos ante el tribunal estando en la sala ante su señoría el juez Ivan se levanta y exclama he despedido a John Marsden ya no es mi abogado y ese fue el último contacto que tuve con Ivan Milat durante la vista preliminar piden al padre de Simone Schmidl Herbert que identifique algunos objetos de Simi se ofende cuando ponen en tela de juicio las pruebas y lanza una cajetilla de cigarrillos a través de la sala estaba en una situación que no se vive cada día y para colmo me sentaba delante del asesino acusado a 6 o 7 metros de distancia y me miraba con una sonrisa amplia en la cara no sé por qué lo hice pero para mí fue una gran satisfacción arrojar aquella cajetilla porque me pareció que el abogado defensor intentaba desarmarme en cualquier caso jamás en la vida olvidaré esa sonrisa en la cara de Milat 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 será llevado a juicio previsto para junio de 1995 pero los procedimientos se retrasan repetidas veces mientras se discute qué ayuda legal proporcionar para su defensa finalmente se abre el juicio el 11 de marzo de 1996 en el tribunal supremo de St. James presidido por el juez David Hahn el acusado cuenta con la defensa del abogado Terry Martin apenas empezar el juicio el fiscal de la corona Mark Tedeschi presenta un testigo clave Paul Onions creo que fue mi primer testigo sin duda fue el más importante de verdad creo que es lógico afirmar el testigo más importante para la acusación era la única persona que había estado a punto de ser secuestrado por Ivan y escapó y no solo estaba Paul Onions estaban todas esas pruebas circunstanciales y pruebas forenses la posesión de un volumen enorme de material de excursionismo que podía probarse que procedía de los siete mochileros fallecidos las pruebas de balística que demostraban que poseía las dos armas de fuego que se habían usado la sangre hallada en su casa y que se demostró coincidente con la sangre de una de las mochileras fallecidas que tuviera cables y cuerdas que coincidían con los usados en una de las escenas del crimen que tuviera material idéntico al usado para atar a otro de los mochileros no sé había acumuladas un sinfín de pruebas y quizá haya nombrado menos de la mitad o incluso menos de una cuarta parte durante el juicio Anka y Manfred Nugabauer observan atentamente a Milad pedí a la policía que le quería ver la cara para ver ver lo que pasaba y entonces me vio y en todo momento no se atrevió a mirarme a la cara siempre como avergonzado o no lo sé miraba al suelo con la cabeza agacha y después Bob Godin comentó no te ha mirado a la cara ¿por qué? en verdad no lo sé pero quizás se sentía culpable o algo así no sé la defensa se centra en la posibilidad de que otros miembros de la familia Milad sean los asesinos en vez de Ivan en su alegato final el fiscal de la corona Mark Tedeschi retoma esta cuestión lo que expuse al jurado fue que no podía probar de manera definitiva que Ivan hubiera cometido alguno de estos siete crímenes en solitario tampoco me correspondía probar que estuviera solo lo único que debía probar más allá de cualquier duda razonable para poder obtener una condena era que bien lo hizo él solo o si eran más de una persona que él participó el 24 de julio el jurado se retira y la nación espera con el alma en vilo el resultado tras tres días de deliberaciones el jurado regresa con un veredicto Ivan Milad es declarado culpable la madre de Deborah Everis Pat asiste a todo el juicio intentando aceptar lo que este hombre ha hecho a su hija te esperas ver a un monstruo pero tenía un aspecto bastante normal y cuesta mucho creer que una persona pueda hacer algo así a otra incluso ahora me cuesta creer que una persona torture a otra deliberadamente y mate a alguien que ni siquiera conoce por el simple placer de hacerlo verás tiene que ser un demonio no me cabe en la cabeza simplemente no puedo entenderlo el 27 de mayo de 1996 Ivan Milad es condenado por el asesinato de siete mochileros y el secuestro e intento de homicidio de Paul Onions el padre de Caroline Ian recuerda el momento en que se dicta sentencia el ambiente estaba cargado de emoción y fue un alivio y fue un alivio conocer el veredicto hubo una especie de gritos controlados de júbilo cuando escuchamos el veredicto que bueno de hecho fueron ocho sentencias y gracias a Dios lo declararon culpable de todas pero fue fue un momento muy emotivo Milad Milad es condenado a seis años de prisión por robo e intento de secuestro de Paul Onions por los asesinatos de los siete jóvenes mochileros es condenado a permanecer en prisión el resto de su vida no resulta ser un prisionero modélico intenta escapar hace huelgas de hambre y engulle cuchillas de afeitar hoy Milad vive a parte del resto de presos en la sección de alta seguridad del centro penitenciario de Goldborn sigue protestando por su inocencia creo que Ivan aún tiene restos de esa actitud fanática de controlar la razón en mi opinión por la que no admitirá esos crímenes es que mientras no los admita sigue creyendo que te tiene entre la espada y la pared otro motivo pienso que es porque sabe que una vez lo admita todo ha terminado pierde el control pierde la ocasión de salir deja de tener algo que pueda interesar a alguien aunque para sí piensen otra cosa casi toda la familia Milad dice públicamente que Ivan es inocente si piensas que tu hermano no lo hizo y piensas que la policía le tendió una trampa o lo maltrató ¿por qué iba a pensar que es culpable solo porque un policía venga y me asegure que lo es? ¿acaso él estaba allí? y yo he tenido algunos tratos con la policía y no confío en ella la habilidad de las personas para negar la realidad es enorme y los familiares fácilmente rechazan que un miembro de su familia haya actuado mal no creo que siempre esté en sus manos y pienso que si la familia se sintiera avergonzada por lo que ha hecho uno de sus miembros sería para mí mucho más saludable y quizás mejor para la persona que ha cometido ese crimen porque dando su apoyo a alguien que ha cometido un crimen así es como si aprobaran ese crimen sin embargo Boris Milad ha partido peras con su familia no duda sobre su hermano Ivan lo que quiero decir de Ivan es que yo veo a Ivan como una persona muy, muy mala y diría que si no le hubieran cogido habría seguido haciendo más cosas terribles y en cuanto a que fuera tan peligroso era tan encantador y tan que era simplemente peligroso por eso porque desarmaba a todo el mundo la enemistad entre Boris y Ivan se remonta a años cuando Ivan tuvo una aventura con la mujer de Boris en ese momento Boris incluso planeó disparar a su hermano pero se echa atrás en el último minuto y hoy en día la gente no acepta ni lo hará ni quiere aceptar las personas que lo conocen que lo haya hecho para mí no es un problema porque es malo es todo maldad y pocas personas conocerás en la vida que sean tan malas como este hombre te lo aseguro Wally o Walter como le conocen en la tele y Richard los dos me han expresado el horror y la consternación por lo que hizo en privado pero no lo admitirán en público pero me lo dicen a mí y yo les creo sé lo mucho que les duele lo que ha pasado la culpabilidad de Ivan Milad es incuestionable su depravación incomprensible pero quedan muchas preguntas sin respuesta ¿actuó solo? ¿o había una segunda persona implicada en al menos algunos de los asesinatos como se sugirió con insistencia durante el juicio? ¿tenemos pruebas concluyentes de ello? no según lo veo yo después de tantos años trabajando en casos forenses con armas implicadas si solo hay un tirador con dos rifles y dos cajas de munición creo que la probabilidad es muy alta de que parte de esa munición se haya disparado con los dos rifles y habríamos hallado pruebas de ello pero no las hubo y eso me inclina a sospechar que en algún momento en concreto pudo haber dos tiradores en el juicio de Ivan se planteó seriamente la posible colaboración de Richard Milad bien los fiscales pueden decir lo que quieran no me preocupa en absoluto cuento con más de cien testigos confirmando que entonces trabajaba seis días a la semana no sé para algo le pagan al abogado John Marsden cree que Milad tenía un cómplice pero no uno de sus hermanos no creo que Ivan actuará solo y lo he dicho y queda constancia pero si algún familiar estuviera involucrado su hermana que ya ha fallecido tenía una relación muy estrecha con él no considero que The Telegraph reflejara correctamente mis palabras diciendo que estaba implicada dije que tenía mis sospechas que al menos estuviera enterada o de su aquiescencia diría pero ya que lo preguntaba si pienso que alguien le ayudaba pero no sus hermanos no ellos Clive Small sigue convencido de que Ivan Milad actuó solo el argumento a favor de dos agresores no lo acepto y no lo acepto basándome en el caso de 1970 cuando actuó en solitario y en el de Polonions cuando actuó solo él Ivan controlaba todos los objetos de propiedad que se llevaba de las escenas del crimen él era quien lo daba a amigos y familiares y nadie más era él quien regaló a su novia la camiseta de una de las víctimas nadie más el arma de fuego que se usó estaba en su casa conocía la zona y tenía un todoterreno para llegar hasta allí y me parece que todo eso indica que fue él el único autor y que Ivan actuó solo hay rumores que dicen esto o aquello dicen que no pudo que Ivan no pudo hacer todo aquello solo créanme sí que pudo podría hacerlo con una mano atada a la espalda que Ivan Milat actuara solo o no es pura especulación lo que no es tanta especulación más bien una probabilidad muy real es que Milat asesinará a más personas en otros momentos hay varios crímenes sin resolver y casos de personas desaparecidas en los que Milat parece encajar durante las investigaciones de la Task Force Air se revisaron exhaustivamente casos de 1970 en adelante los investigadores contabilizaron un total de 43 desapariciones de 36 incidentes distintos y 11 casos de asesinatos sin resolver con un total de 16 víctimas concluyeron que Milat podía estar relacionado con 14 casos de desaparición de los 16 asesinatos Milat es el principal sospechoso de 3 casos y no se puede descartar su implicación en el resto sospechamos por las investigaciones que se hicieron que probablemente Ivan cometió otros 3 o 4 asesinatos pero sencillamente no hay pruebas suficientes que lo demuestren como era de prever Milat se niega a reconocer estos casos y rehúsa colaborar en las investigaciones que hace la policía negando a las familias de las víctimas e incluso a su propia familia la oportunidad de cerrar una herida Ivan Milat es un criminal despiadado que apagó las vidas de gente joven despreocupada y vital solo por diversión creo que lo mejor en estos momentos es que esté en la sección de alta seguridad de Goldburn y que lo mejor que podría pasar a la comunidad es que muriese dentro con Milat se ha hecho justicia pero para los padres de James Débora Simón Gabor Ania Caroline y Joan la agonía no desaparece les arrebataron a sus hijos en las circunstancias más terribles lo que han tenido que soportar y soportarán innecesariamente el resto de sus vidas se escapa de nuestra comprensión Milat me ha destrozado la vida me ha hundido completamente nadie puede entender el dolor que siento alguien de fuera no tiene idea de lo que es vivir con esto y si no lo has vivido no sabes lo que es perder a tu única hija me siento tan triste tan mal siempre vuelve a la memoria de vez en cuando y todavía hoy 15 años después de lo sucedido o este accidente o este no sé sigue doliendo incluso a veces con más intensidad incluso ahora me despierto a veces y pienso que tal vez fue un error espantoso que quizás no era ella no creo que el cerebro llegue a aceptar la pérdida de una hija nunca creo que lo aceptas porque no hay más remedio si quieres seguir viviendo pero la pena nunca se va verá la vida continúa pero Caroline está en un pequeño compartimento especial para ella y vives rodeándolo pero siempre puedes entrar en él y Gracias por ver el video.